¡Hola, bolas abuelitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Doji y os traigo un nuevo episodio aquí en nuestra querida serie de YouTubers Live. Mira, si quieren hacer un trío. No, en realidad no. Estamos aquí en la serie de YouTubers Live, en la mejor serie del mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues en este episodio quiero meterme en la network, mantenerme en la network, contratar un nuevo colaborador y además mejorar los ordenadores. Que me habéis dicho, Doji por Dios, mejora el ordenador. Y yo, pues la verdad es que tienes razón. Tendría que mejorar el ordenador. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a hacer un tutorial del Age of Kingdoms y lo vas a hacer en la estación 1. Me gusta. Ahora, vamos a coger a la otra dispersa que está aquí bailando, tocándose el mondongo casi, podríamos decir. Y lo vamos a hacer que juegue a... a esto de aquí. Vale, vamos a hacer un gameplay en la estación número 2. Que ahora mismo no sé dónde está la estación número 2, la verdad. Pero puede, 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 puede que yo me venga a algún lado. A mi habitación, por ejemplo. ¿Dónde está mi habitación? Eso es el baño. A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Eso ordenador está ocupado? Vale, vámonos, vámonos a comprar porque vamos a ir a mejorar, a mejorar los ordenadores. ¿De acuerdo? Yo creo que es algo que necesitamos sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que pagar 5.000 al mes. ¡Oh! ¡Cómo duele! ¿Cómo duele esto, compañero? 3.000. Vale, estamos hablando de que esto vale 3.000. Tendría que comprar 4 porque me dijiste que mejora todo. Y yo dije, ya, claro. Es muy sencillo decirlo desde ahí. Vamos a comprar esta, ¿vale? Vale, vamos a comprar. Lo que no sé es que no sé qué estación es en la que estoy, ¿vale? No tengo ni maldita idea de qué estación es. Supongo que esta es una mierda, ¿vale? De bicha. Estás perdiendo suscriptores. Hijos de mi vida, aguantad. Oye, que estoy aquí... Estoy aquí dándole caña, joder. Y a ver... Es que no quiero mejorar todo del tirón. Vamos a mejorar, por ejemplo, esta. Vamos a mejorar también el micro. Vamos a comprarle un micro, pues, este, ¿vale? Y vamos a mejorar este ordenador. Al menos este. Y entonces, aquí me tienen ya que están con el vídeo resuelto. Bueno... Ay, bueno... Este sigue, este sigue... Este sigue dando cera. Y entonces tú, entonces, te vas a hacer un vídeo... En la estación número 3. De este mismo también te vas a hacer otro gameplay. Y ya está. Y ese juego no va a dar para más, sinceramente. En la estación 3. Porque me ha debido de llegar ya el ordenador nuevo. En efecto. Falta también que me llegue el micro. Y la cámara. Ahí está. Lo único que no lo va a poder usar ahora porque no lo he configurado, pero bueno. Son cosas que pasan. ¡Eh! Un regalito. ¡Experiencia! Vámonos. Vale, ese ordenador está. Este ordenador le vamos a reparar. Este creo que es la estación 1, ¿vale? Este es el que... Bueno, yo creo que ahora mismo en la estación 3 es mejor que en ninguna otra estación, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacer un vídeo. En la estación 2. Te vas a ir. Y lo vas a hacer de este juego. Gameplay. En la estación 2. No puedo cambiar nada aquí. No. No. Vale, pues hazte un gameplay y yo me voy a ver aquí donde estoy yo. Aquí. Perfecto. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Yo qué quería hacer ahora mismo? ¿Yo quería ir de compras? ¿Por algún casual? Ah, sí. A comprar nuevos juegos. Es verdad, es verdad. A ver, mejores valorados. No. Mirad. Podemos comprar esto. Podemos comprar este. Y podemos comprar este. Venga. Los compramos. Y vamos a ver los juegos. Y los que estén bajando, pues los vamos a vender ya del tirón. Como por ejemplo, este de aquí lo voy a vender. Y el otro, aunque está alto, ¿vale? Nos ha dado muchas cosas y que lo vamos a vender también. Y vamos a esperar a que lleguen los nuevos. Vamos a esperar a que lleguen los nuevos. Aquí están. Invitación a evento. No, gracias. Tú has acabado ya. Perfecto. Resultado del vídeo. Vale. A ver. Los nuevos juegos. Aquí están. Hazte un vídeo. En la... Con los nuevos juegos. Vamos a ver. Te las vas a hacer. Un gameplay de esto. ¿Cuándo salió? El 6 de noviembre. Uy, te vas a hacer primeras impresiones. No ha salido ni hace una semana. Te vas a la estación 3. A... 2K. ¿No? Sí. Te vas a ir a 2K. Reducción de ruido. Omnidireccional. Monodireccional. Y ya está. Venga. Vas a probar el ordenador potentísimo. Que me he dejado los cuartos. Para ti. For you. Porque eres la best. La best in the weather. Vale. Yo voy a ir a dormir. Voy a ir a comer. Y creo que yo voy a hacer un vídeo también. A ver. ¿Esto es promocionar? Vamos a promocionarlo. De momento ya hemos ganado un pelín más de dinero con este vídeo. Así que lo promocionamos. Y puede que ganemos mucho más. Debería. ¿Se ha bugueado? ¿No ha dormido o algo? Una pizza. Vale. Y nosotros vamos a grabar ahora un vídeo. En esta terminal. En la 1. Que va a ser de este juego de aquí. Samer Rodeo. Salió el 6 de noviembre. Voy a hacer un primeras impresiones también de este. Vale. Estación 1. Espérate. Joder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh. Vale. Lo publicamos. Y a ver. Que yo quería hacer el vídeo. Nuevo vídeo de videojuegos. 15 de noviembre. Es que han pasado. No hay menos. ¿Eh? 6. Han pasado. Bueno. Voy a hacer el gameplay. Va por saco. Voy a hacer un gameplay solo. Aquí no puedo cambiar nada. ¿No? Vamos a continuar. Siguiente. Este hemos promocionado. Nos ha costado 210. Y de momento tenemos 400 de ganancias. Este ha ganado poco de dinero. Muy poco dinero. Por no decir casi nada. 400. De 500.000 visitas. What? Por favor. ¿Qué poco es eso? ¿Qué poco es eso? A la... Venga. Que me voy a quedar sin bombillas a la primera de cambio. ¡Guau! No me lo esperaba que me dieras cartas que no valen para nada. ¡Guau! Gracias. ¡Guau! Bueno. Al menos me ha dado una mirada asesina de dos puntitos. Algo. Algo es algo. Pero. De nuevo. No me dan nada. Bueno. Otra carta bajita. No voy a llegar al final. Pero. Me puedo quedar más o menos por ahí. Comentario corto. Comentario de otro tema. Aquí. Quilin, quilin. Hemos cobrado. Mantendo anuncia por sorpresa una nueva consola 3DS. Llegará pronto. Felicidades. Me la bufa. Venga. Vamos a editar y renderizar. Ver comentarios. Ta, ta, ta. A ver. Bueno. No puedo ver. Igual. Igual. A ver si. Vamos a colocar esto por aquí. Esto por aquí. Espera. Si hago esto. Y ahora coloco. Vale. Y ahora coloco esto. ¿No queda mucho mejor? Sí. Ah. Yo creo que sí. 61%. Bastante guay. Muy bien. Tú has acabado tu vídeo. Ver resultado del vídeo. 19%. Mamasita. 19%. Veremos a ver cómo sale esto. Veremos a ver cómo sale esto. Venga. Hazte un vídeo de un gameplay. En la estación número 2. Y tú rubia. Tú rubia. 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 Vente a poner a hacer tú un vídeo. Hombre. Te vas a ir a tu casa. Te voy a pegar así un garnatazo. Venga. Te vas a hacer un videíto. En la estación número 3. Continuar. Y yo me voy a trabajar. Que si no. ¿Quién coño os va a pagar? Hombre. Prefiero irme 10 horas. La verdad. Así que voy a dormir. Míralas. Aquí está. Trabajando. No se pueden comprar más consolas. ¿No? Porque es que solo hay una. Y es un poco. He conseguido hackear tu cuenta de resursales. Y que no compraré tu consola. Ni hablar. Joder. Pero no era que no tenía que darle a ni hablar. Este juego está roto. A ver los comentarios que me dicen. Patrocinar. No. Ver comentarios. Primeras impresiones. Increíble que alguien se piense que un YouTube ha editado los videos tan mal. Ay, mi madre, el bicho. ¡Ay, mi madre, el bicho! El peor video del mundo. Joder, con la negra. Qué pesadero. Tiene celos. Tiene celos. Porque la eché. Bueno. Se fue ella, ¿no? Pero tiene celos. De que yo esté triunfando y ella esté con Diego ahí en un pisucho de mierda. Y yo me haya ido a Miami y me lo regaló. Con mis putas. Que ahora voy a contratar a otra. Y me voy a echar una novia, además. Voy a ser el fucker de esta casa. Así te lo digo. Vamos a dormir otra vez. Que tengo sueño. Me he quedado con sueño. A ver, estas se están editando. Vale. Hostias, pero yo tenía que haber entrado a la Network, ¿no? Soy un poco gilipollas. Vale, pues voy a intentar esperar a contratar al próximo colaborador. Y vamos a ir a la Network. A ver. Cómete una pizza, coño. 57. Publicamos. A ver, compañero. Vamos a ver. No, primero vamos a coger a la negra. Le vamos a poner a hacer un vídeo. Ahí está. Te vas a hacer eso en la estación número 2. Continuar. Siguiente. Y tú y yo, compañero Javi, vamos a ir a nuestros amigos. Me hago un selfie. Ahí en plan. Mirad esta cama. La habéis usada. Es porque me he tirado vuestra madre. Y a tomar por culo. A ver, Brittany. Que te follen. Diego, que te folle. Mayra. Quiero una chica guapa. Diamond. Diamond in the sky. ¿Cómo que chatear? Quítate. A ver, que quiero verle al perfil. No quiero chatear. Lanzamiento de la plataforma. Asistiré. ¿Cómo que asistiré? ¿Cuándo asistiré? ¿Por qué voy a asistir? ¿What? ¿Por qué tengo que asistir? A ver, ¿a quién he dicho? Ah, Diamond. Diamond in the sky. No. Diamond no me interesas. Lauren. Es mi colaboradora. Que esa tiene pinta de loca. Yanija. Te pareces a Brittany. Georgia. Cámbiate el pelo. Mayra. Mayra me gusta. Mayra, me gustas. Oye, pero la quiero invitar a mi casa. ¿No puedo? Bueno, pues cuando me lleven a esa fiesta que nos van a llevar, me pincharé alguna y a tomar por saco. Venga, publicamos este vídeo. Y ahora, me voy a ir de compras porque creo que nos estamos quedando otra vez jodidos de juegos. Jodiditos, jodiditos. Así que vamos a ver qué podemos comprar. El resultado. Bueno. Ha dado mal dinero. Increíble sandwich. Mejores valorados. Este me cunde. Half PC. Este mismo también. Y este también. Venga. A ver. Tú ya has sacado también de tu vídeo. El resultado del vídeo. Vale. No está mal. Vale, pues te vas a hacer otro vídeo del mismo juego que has jugado ahora mismo. Este de aquí. Vas a hacer un gameplay. En la estación número 2. ¿Cuál me falta? Uy, se han quedado cortitas, cortitas. Bueno, no pasa nada. Ahora compro un pelín más, ¿vale? Sin problema. Es que tengo el evento, entonces no sé muy bien qué hacer ahora mismo, ¿vale? Porque tengo el evento de mierda este. A ver. Ábrete. Tú. Sin émano. Hazte un vídeo. Del nuevo jueguito. De este. Gameplay. Venga. Tía. ¿Qué ha pasado? Se ha petado. Ha petado el juego. Se murió. Se murió, no mames. Hostia. Petó. Ahora vuelvo. Ea. Pues ya hemos vuelto del crash. Se ha sido como que se ha hecho brup. Y se ha medio reiniciado todo. Así que vamos a ver. Mira cómo bailan las perracas. Rubia. Ponte a hacer un vídeo del nuevo juego que te he dicho. Anda. Este de aquí. Hazte un gameplay. Te lo vas a hacer en la estación 1. Continuar. Negrita. Hazte un vídeo. Te lo vas a hacer. Hostia. Menudo gallo. Te lo vas a hacer de este. Venga. En la estación número 2. Y yo voy a hacer un vídeo en la estación número 3. ¿Por qué? Porque soy el fucking dueño. Y trabajo en el ordenador que me sale del gusto. La estación 3 estaba arriba, ¿verdad? Creo que sí. Uy, uy, uy. Ahí no estaba abajo. Perdón. Estaba aquí. Aquí está. Vale. Vámonos a hacernos un vídeo de juegos de este de aquí. Vamos a hacernos un gameplay. Etcétera, etcétera, etcétera. Continuar. Siguiente. Mira aquí. Todo el mundo trabajando. Y el evento, ¿cuándo es? Hoy. ¿Eh? Mejor a... Espera que me inter... A mí... Oh, puta. Han. 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 Voy a comer. De mientras. ¡Eh! Que justo ha acabado. Venga. Créate el vídeo, compañero. Tendría que mejorar todos los ordenadores. Pero es que me da mucho palo, tío. No quiero gastar mucho dinero. Porque es que vale. Si mejoro todo, acaba valiendo una pasta. Una pasta. Y no me apetece gastarme una pasta. Es una cosa. Venga, vamos a ver si podemos hacer cosillas con esto. Bueno, yo mientras no me quede sin bombillas, estoy bien. Pero ya veo que voy a empezar a caer en picado. He empezado muy bien, pero esto ya se va a la mierda. Aquí las bombillas ya están gritando. ¡Socorro, socorro, socorro, ayude, ayude! ¡He cobrado! ¿Qué he hecho que he cobrado? Mira, todas se han acabado sus vídeos. Y yo también, así que ya verás tú. ¡Aguanten, princesas! Caraboy, les corrijo los vídeos. No más. No. Pero yo no tenía un evento hace dos días. Que supuestamente me habían invitado ahí del tirón. Tengo ni puta idea de cómo va este juego. Ahí salía. Asistiré. Ver resultado. ¡Clin, clin! Dinerito. Dinerito pa'l tete. Dinerito pa'l nene. Dinerito, dinerito, dinerito. Oye, espera. ¿No? ¿No queda mejor así? Eh, might be. Vámonos. Publicamos. A ver. Rubia, ¿dónde estás? Aquí. Ver resultado del vídeo. Vale, me cunde, me cunde, me cunde. Publicar. A ver, morenita. ¿Dónde estás? Ver resultado del vídeo. Vale, me cunde, me cunde, me cunde. Publicar, publicar, publicar. Perfecto. Hazte un vídeo. Te vas a hacer un vídeo en el ordenador. Coño. ¿Qué ha pasado? Hostias, espérate, que están todos los ordenadores trabajando. No, no se puede hacer un vídeo. Me voy a ir a trabajar. Muy buenas, te escribo para decirte que me he colado en tu móvil y te he robado todas las fotos. Ni hablar. Ves, aquí es ni hablar. Y te dejan, men. Michaela, como odio. Ay, es que cogía al Diego y a la pati en esta y les metía un cohete por el culo. Les metía un cohete por el culo. Me voy a dormir. Es una cartita. Final con logo en 3D. 15 bombillas. Vete a tu puta casa. Que no tengo tantas bombillas. ¿Cómo os lo tengo que decir? Dejarme en paz. No quiero más. No quiero más cartas que son tan muy caras. Olvidarme. Olvídenme. 260. Que poco dinero es, ¿eh? A ver, Brittany. Que no quiero chatear, cojones. Brittany, te voy a dar una oportunidad. Dijiste que éramos amigos, ¿no? Pues te voy a dar una oportunidad. ¿Cómo va a ser tu oportunidad? Bien. Tu oportunidad va a ser que te voy a explotar. Te voy a explotar. Así son las cosas. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues mira, voy a comprarle a un ordenador. ¿Por qué? Porque soy pudiente. Porque tengo pasta, chavales. ¿Dónde coño se podía comprar el otro ordenador? Aquí no era. ¿Dónde podía comprar yo el otro ordenador? ¿Aquí? Ajá, aquí, vale. PC básico. Me voy a ir de compras. Voy a mejorar este ordenador también. Lo voy a mejorar. ¿Qué va a dar gusto? No he mejorado pantallas de los ordenadores. Pero no sin antes, no sin antes. Tú hazte un vídeo, copón. Háztelo de esto, venga. A la estación 1. Continúa. Vale. Y yo voy a comprar... ¿Móviles? ¿Ha salido alguno nuevo? Ah, no. Tengo el mejor de todos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Voy a promocionar esto. ¡Pum! Y voy a promocionar esto también, que me sale gratis. ¡Pum! Voy a promocionar este también, que me sale gratis. ¡Pum! Ja, 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 ja. Y a tomar por culo. Vale. Me quiero comprar esta caja. Esta también. Esa está... Esta chachi. Me quiero comprar... Es que teclado... O sea... ¿Por qué me quiero gastar 500 dólares en un teclado? ¿Qué somos gilipollas? Si lo importante es una webcam... Que me la voy a comprar. Va a ser esta aquí... Y... Y... Y un micrófono. Ya está. O sea... ¿Qué cojones de mierdas? ¿No me estás contando, primo? 2.000. Software. Vete, toma por culo. Cascos. Bueno, venga. Me voy a comprar unos cascos. Y ratón. Bueno, venga. Me voy a comprar este ratón. ¡Hala! 2.500. Lo que me costó a mí el ordenador. Clic, clic. Ale. A ver, Brittany. Hija puta. Tú eres la primera. Estás perdido en suscriptores. Deberías hacer más vídeos. ¿Más vídeos? Pero más vídeos. Pero si estoy reventado. Dejadme en paz. Hazte un gameplay, Brittany. Que vas a empezar... Vas a empezar bien. Te vas a ir a la estación... 4. Que es la peor de todas. De momento. De momento es la peor de todas. Y yo... Lo que voy a hacer... Ahora sí que sí. Como voy a estar en falla. Es entrar a esta network. Donde me habían baneado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 300.000 visitas. 20.000 suscriptores. 0.1. Esto será un carnet VIP. Y businas club. O sea, tengo que ir a eventos. Aparte de hacer estas mierdas. Tengo que ir a eventos. Eventos de la network. Vale. Aceptar. Tengo que ir a eventos. Vale. O sea, no puede ser que diga... No me apetece ir a un evento. Venga. Vamos, no te compras aquí. Vamos a comprar unos juegos. Eh. He conseguido algo. Análisis. Perfecto. No sé ya ni lo que es. Pero yo le doy ya. Porque sí. A ver. La negra tiene ya su vídeo hecho. Me cago en todo. A ver, déjame que mira a la negra. Ver el resultado del vídeo. Venga. Publicamos. ¿Tú qué estás haciendo? Brittany. Vale. ¿La rubia dónde está? Porque está siempre bailando, tío. Hazte un vídeo. Te vas a hacer un vídeo en PC. Un gameplay. Empezar un vídeo. Te lo vas a hacer en la estación número 3. Ok. Y ahora. La negra. Te vas a hacer otro vídeo. Te lo vas a hacer... De PC también, yo creo, ¿no? Están en la mierda ya, eh. Están en la maldita mierda todos los juegos. Y eh... Hacho. Vamos a hacer otro. En la estación número 2. Y a ver, compañero Doji. Tú y yo. Vamos a irnos. Hostia, que hay aquí más cosas. Perú le seleccionó las cosas que harán la estación. Da igual. Aquí tenemos más mierda. A ver, ¿cuál es el evento este? Evento presentación. En progreso. Pero... Pero ¿cómo que en progreso? 1 de diciembre. No tiene sentido. No tiene ningún puto sentido. Joder. Vamos a ir de compras. Joder. 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 Me cago en todo. ¡Aaah! De verdad. Si yo que venía a comprar más juegos, es verdad. Pero... No entiendo. Me van a banear otra vez de la network, tío. Y los voy a llamar. Voy a coger el teléfono y les voy a decir... Joder. Joder. Ve el resultado del vídeo. Me da pena. Me da pena. Estoy por... Estoy por echarla ya, directamente. Estoy por echarla. Mira todo esto. Ahí. 3.000. 4.000. 2.000. Y la otra. 6. 1. 5. ¿Tú te crees que a mí me valen esos números? Brittany de los cojones. No me valen esos números. Joder. No me valen. Hazte un vídeo. De uno de los nuevos juegos. De este. Gameplay. Te vas a ir a la estación 4. Que está puesto todo, ¿no? Sí. 2K. Taca, 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 taca. Abrir. Ajá. A ver, tú. Ponte a hacerte un vídeo. Anda. Pero vas a hacer de este de aquí. Venga. Este lo vamos a promocionar. Lo vas a hacer en la estación número 2. La negrita ya ha acabado. Oye. Oye. Vamos a ver. Publicamos. Yo por aquí tendría que publicar esto. Perfecto. Y ahora, vamos a ver. Eventos. Eventos a los que yo tengo que ir. Esto. Pero, ¿por qué no me deja ir? ¿Por qué no me deja ir? For fuck's sake. ¿Qué es esto? Presentación de comunismo. El día 30 de noviembre. Ah, vale. Que voy ahora. Iba a decir. Joder. Pero si no me dejan. Hostia. Me debería de ir a comer, ¿no? Voy sin dormir y sin comer. Ok. ¿Cómo tengo que ir? Supongo que tendré que ir. Por mal. ¿Lo puedo cambiar de repente? Pero, ¿cómo que este mes? Pero así es. Si no llevo ni dos días, desgraciado. Joder. No llevo ni puto dos días. No llevo ni dos días. En la puta network. Ya me han dicho tres. No, lo siento. No has hecho lo que te hemos pedido. Hijos de puta. Que sois unos hijos de puta. No has hecho lo que te hemos pedido. Lo siento. Pero, ¿qué me habéis pedido? Que vaya un evento. Y me habéis invitado. Y míralo. Y estoy aquí. En un evento de mierda. Joder. Y me han cobrado. Me la pela tu juego. Cojones. Que yo venía aquí. Para mantenerme. A lo mejor es que. Justo es 1 de diciembre. A lo mejor es que. Como me metí en el 28. En el 27 de diciembre. Me han dicho. Está bugueado el juego. En esa parte. No sé. Me quiero suponer que es así. Me quiero suponer que es así. Porque me cago en la puta. A la brita ni la voy a pegar una pata. Que no se lo va a querer ni a ella. No joder. Menudo. A ver. Que bien. Me la suda. Me suda tanto este juego. Que no sé ni de qué va. No sé ni de qué plataforma es. Imagínate. Me voy a hacer un selfie. Mira. Me voy a poner aquí. ¿Sabes? Voy a ponerme así. ¡Ay! Que no puedo hacerme un selfie. Que bien. A ver el perfil. Uf. Me has puesto burro. ¿Eh? ¿Alessandria? Tú y yo vamos a hablar largo y tendido. Tú y yo vamos a hablar largo y tendido. ¿Por qué no me dejes hacerme un selfie aquí? Yo. Que as... Na, 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 na. Bla, 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 bla. Como que me gusta el sonido. Ahora voy a decir que somos conocidos. A ver si. A ver a tú. Cuando usted mete al pene si somos conocidos. Y luego te voy a grabar una entrevista. Y luego me voy a hacer un blog. Y luego voy a seguir hablando contigo hasta que me case contigo. ¿Vas a sustituir a Britannica? A ver Más vídeos robados Venga, por favor Una entradía con copia y raipos Venga, así total Tengo dinero para malgastar No te creas tú A ver, mira la asesina Obviamente La que menos bombillas Y por aquí te voy a dar esto también Me parece correctísimo ¿Por qué me están dando cartas tan pequeñitas, tío? ¿Por qué no me las dan siempre así? No entiendo No, no entiendo No consigo entenderlo Bueno, he hablado Y ya me ha salido una de 8 Ahora me sale una de 14 Uy, de 11 Casi, casi Eh, lo voy a completar Voy a estar a punto, bebé Mira, 2, 5 Estas son las que me gustan Uh, me voy a quedar a nada de completarla A ver si me dan Uh, me voy a quedar Espérate que no complete, chaval O sea, me estás diciendo Que me falta casi la mitad De dormir Y que lo voy a completar Ahora, puta madre ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Este juego de tal vez Se está quedando conmigo Ya estaré cuando llegue a casa A ver, vamos a hablar tú y yo Y nos vamos a hacer además un vlog ¿Vale? Porque tengo que hacerme Tengo una misión de hacerme un vlog Creo que a Brittany Le voy a dar la patada Y voy a contratar a esta Pero el tema es siempre La hija puta Vamos a hablar con ella Alessandria Vamos a hablar otra vez contigo Alessandria Te voy a llamar Alex Porque no me apetece llamarte Alessandria Básicamente A ver Bla, 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 bla Me voy a grabar un vlog ¿Por qué no me puedo grabar un vlog? ¿Por qué no me puedo grabar un vlog? ¿Por qué no me puedo grabar un vlog? Joder Quiero pagar otro vlog Bueno, pues no Voy a hablar Voy a hablar con Alex otra vez A lo mejor es porque ya te He grabado una entrevista Y por eso no me va a dejar grabar un vlog Bla, bla, bla Puede ser Puede ser Yo estoy cabreado Esta mamanea otra vez de la puta network Es que es un sinsentido A ver, tú y yo Vamos a ser una Vamos a tener una amistad especial Compañera No te sientas culpable ni retraída Tú espérate Que te de yo Rabo de toro ibérico Ella entonces podrá decir Somos amigos Y yo te diré No te quedes enganchada Te golpearé con mi látigo De la indiferencia Te pego porque te quiero Bien Tenés amigos como tú Genial Muy bien Alessandria Vete a tomar por culo Me voy Sí, me voy a casa ¿Sabes? Que tengo ahí a tres mujeres Que a saber las que se están liando A lo mejor Están haciendo un trío Y no me han avisado ni nada Mira esta ¿Tú quién coño eres? A ver Dime tú quién eres Wow Ranking 28 ¿Quieres saber qué ranking soy yo? Puta ¿Qué ranking soy yo? Soy el 3 Soy el fucking ranking 3 Así que vete de aquí Ya a tomar por culo Si no quieres que te denuncie Inútil Y me voy a casa Venga Charlie Hasta el siguiente evento Ya el seguraste Y yo somos amigos Es una relación Amor odio Pero bueno Invitación al evento Jesús Vete a tomar por culo Me voy a crear mi vídeo Me voy a la estación 4 Supongo Siguiente Entrevista Míralas Vienen de hacerse un trío Me las conozco esas caras A mí nadie me engaña Me cago en todo ¿Dónde cojones estoy? Vale Copyright Zumba La primera en la frente Pa' casa Aparcado Y a ver Tú pa' acá Tú pa' acá Oye Espera Espera No hay ninguna por abajo Otra vez Oh Sí 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 No hay ninguna por aquí Esta la puedo quitar A ver, Brittany Te voy a despedir en breve Pero bueno, me vas a hacer un video Te me lo vas a hacer De PC Gameplay Te lo vas a hacer en la estación número 2 Siguiente Y la negra Que estará ya bailando Que surprise Te vas a hacer un gameplay De este juego En la estación número 3 Y a mi, yo, me voy ahora A la estación número 1 A chatear con mi futura mujer Así que resolver, toma, te pago 100 euros Que me gasuda 100 euros para mi, youtuber Es calderilla, consejo de gurú Promocional Venga, vamos a promocionar este de Brittany Doji es el último video Que he gustado, publicado Que he publicado, seguro que os gusta Youtubers Live, Honey ¿Cómo que es Honey? ¿Qué quieres decir con Honey? Vale, eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? El más visto, encargos Ser el número 1 Claro, a eso aspiro, ¿no? ¿Por qué estoy chateando con mis bitches? ¡Bitches Lab! Y me voy a ir a comprar Vamos a ir a comprar Unos videojuegos Y lo vamos a ir dejando Por aquí Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque yo no Con el crán No sé cuánto tiempo llevo Pero llevo ya Más de 30 minutos A ver, ¿cómo va el chat? Venga Deja de chatear ya Cojones Deja de pelar la pava A ver Me quiero comprar Como he dicho Más juegos Vamos a comprarnos esto Y este, venga Dos juegos más Nice Y ahora vamos a ver Estos videos Que han hecho por aquí Los resultados del video De puta madre Qué bien me trabaja Esta muchacha Qué bien me trabaja Esta muchacha A ver, Brittany Qué mierda has hecho Bueno Es Brittany No la podemos pedir mucho ¡Uh! Pues ala Ya estamos todos Vamos Que lo partimos Y ahora Voy a hacer limpieza En un momento Vamos a coger un juego Y voy a hacer limpieza De juegos Que va a dar gusto A tu casa Qué rápido Qué rápido Se ha ido Ese juego A la mierda Qué rápido Se ha ido A la mierda Vale Es coger juegos Yo creo que Para este capítulo O sea Lo he dicho hace como Media hora Y ya no me acuerdo Lo que había dicho Pero creo que había dicho Que quería mantenerme En la network Al menos He contratado Otro colaborador Y bueno Algo es algo Algo es algo Vale Pero Es que ha sido Entrar en la network Y otra vez Vamos a manejar Los dos días Y es como ¿Por qué? Vale Para la próxima vez Ya tiene que ser en enero Voy a entrar El 1 de enero El maldito 1 de enero Para que luego No me digan No es que no has cumplido Los requisitos Entonces yo les diré Requisitos Requisitos Y les quemo La puta network Y ya está Y así es como Se solucionan Las cosas En mi barrio negro Ahora Vete a dormir Y lo he dicho Yo lo voy a ir dejando Por aquí Como veis Tengo la casa Llena de mujeres Esto es una santa Locurota Y lo he dicho Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao